Los usuarios del registro civil de Navajoa se encuentran sumamente molestos y es que desde hace algunos meses el cajero que otorga actas de nacimiento, el cual está instalado en la parte baja del Palacio Municipal, no sirve. Una parte de las instalaciones del registro civil no cuentan con energía eléctrica y para colmo, todas las personas tienen que acudir a este lugar a sacar documentos como actas de nacimiento, de bautizos, divorcios, etc. y tardan más de tres horas para adquirir un documento. Esto por falta de personal. Manifiestan que tienen que soportar olores fétidos, calores y demasiado tiempo perdido, por lo que hace un llamado al juez del registro civil para que de forma inmediata dé una solución a esta problemática. Así es, es una llamada a gritos, eso es que, qué bárbaro. O sea, para sacar un hectá de nacimiento te tienes que dejar por hasta aquí sentado, todo es muy lento, yo no sé por qué el cajero automático de nacimiento ya no está funcionando, o sea, es algo pequeño, tiene que haber una solución a esto. Hoy sí, tardan mucho, la verdad sí, pues a lo mejor las muchachas hacen todo lo que pueden, se forzan, pero la verdad está muy mal en todo esto, falta mucha organización, hay mucho hacinamiento, está muy apestoso en una palabra aquí. Como que hace falta un poquito más de que le inviertan a este servicio. Por su parte, el juez del registro civil, José Luis Escalante Gil, aseguró que ya están trabajando en ello. En realidad no sirve el cajero, hay que cambiarlo por uno nuevo, la solicitud ya está hecha y tenemos incluso aquí en el registro civil un espacio donde ya lo vamos a poner dentro de muy poco. Estamos atendiendo ahorita nosotros alrededor de 200 personas diarias y el motivo de la tardanza para poder hacer el servicio que se merecen es que no tenemos personal. La energía eléctrica, como tú puedes ver, este es un edificio viejo y si el gobierno de estado ahorita ya mandó una compañía a que hiciera la valoración y el presupuesto y a partir del lunes, la semana que entra, estarán iniciando los trabajos para tener ya la luz como debe ser aquí en el registro civil. Informo para usted, Salas TV.